Dulceida, 29 años, se encontraba pasando parte de las Navidades en Nueva York. Sin embargo ha recibido una triste noticia para comenzar el año que la ha obligado a regresar a España al lado de su mujer, Alba Paul, 31. La abuela de la influencer ha fallecido, dejando a Eida Domecq completamente devastada y rota de dolor en los primeros días del 2019. Ha sido la propia Dulceida quien ha hecho publica la noticia, compartiendo una imagen al lado de su abuela en la que declara, ahora ya eres luz y siempre estarás conmigo. Ver esta publicación en Instagram ahora ya etes, you miss, siempre estarás a mbmi chispas ya et, strobo a faltar, te estimo ya y a una publicación compartida de Aida Domecq, arroba Dulceida, el 3 de enero, 2019 a las 12 y 24 del mediodía PST en la Miss. Publicación, la catalana confiesa ya te echo de menos, demostrando así lo que le ha afectado la pérdida, y es que abuela y nieta estaban de lo más unidas como ha demostrado siempre Dulceida en sus redes sociales. La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de apoyo, tanto por parte de sus fieles seguidores como de sus buenos amigos. Solo horas después la youtuber compartió una imagen en sus historias en la que aparece con su abuela, su hermano y sus primas. Pero quien sin duda está siendo el pilar fundamental de la influencer en este duro momento es su mujer, que ha compartido un vídeo en el que le declara su amor mientras Dulceida duerme en el vuelo de regreso a España. Más información, Dulceida veta a jaleos por decir que está centrifugando su imagen tras su escándalo en África.